Semillas de alta calidad y sistemas de riego que posibilitan ahorrar un recurso imprescindible pone a disposición de sus trabajadores la unidad Cienfueguera. De ellos dependerán los resultados del programa de recuperación productiva. Los vinculados se encargan de toda la limpieza total completa de su área, a dos hectáreas por trabajador. El pago de ellos, ellos tienen la estimulación de cuando están en fomento a 300 pesos por hectárea. Ya cuando entran en producción se les paga a razón, depende del porcentaje de cómo se vende el plátano, un buen porciento. O sea, si debe estar a 100 pesos, el plátano fruta es a 30 pesos para el productor. Esto les sirve a ellos de estímulo ya que ellos son los encargados de la guardia. La vinculación al área incluye todas las atenciones culturales, desde la siembra hasta la cosecha. Saben que de sus resultados depende la presencia de la vianda en los mercados del territorio. Yo tengo dos hectáreas, quiero coger otra más. O sea, que para llegar a un salario de 900 pesos. Cuando es en fomento, después está en correspondencia, cuando ya empieza lo que es la producción, lo que es capaz de dar resultado eso, que puede ser a 3.000, 4.000 pesos al mes. En la unidad empresarial de base integrada agropecuaria de Juraguá, otras 200 hectáreas bajo riego localizado entrarán en producción a partir de 2018. El programa de desarrollo en la provincia prevé alcanzar las más de 16.000 toneladas de plátano que se necesitan para el autoabastecimiento. Boris García Cuartel, Notizú.